El principio y fundamento Comienza San Ignacio los ejercicios con un texto al cual llama principio y fundamento. Las mismas palabras implican lo que quiere decir el principio, el comienzo, pero al mismo tiempo el fundamento, la piedra familiar o básica de este edificio que va a construir a lo largo de lo que él llama las cuatro semanas de ejercicios. Voy a leer ese texto de San Ignacio del principio y fundamento que luego lo comentaremos en dos o tres de estas tandas. Dice San Ignacio, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Como puede verse, San Ignacio trata en este principio y fundamento de tres temas, Dios, el hombre y las cosas. O sea, el hombre es creado para Dios y todas las cosas son para el hombre y para que le sirvan a Dios. Tres temas, Dios, el hombre y las cosas. Tratemos ahora del primero de ellos, ¿quién es Dios? ¿Qué significa la palabra Dios para los hombres de nuestro tiempo? Si saliéramos, por ejemplo, por la calle a hacer una encuesta, Señor, ¿quién es para usted Dios? Para muchos Dios es una palabra nomás y una palabra para colmo gastada, una especie de moneda usada o billete que ya no se le ve la efigia. Para otros Dios es aquel a quien se acude en casos de extrema necesidad, una enfermedad grave o un chico, un examen, que está con mucho miedo, se acuerda de Dios. Para otros Dios es aquel a quien se maldice, contra quien se lucha, por ejemplo, los marxistas. Se ha definido la sociedad contemporánea de muchas maneras, época de la máquina, siglo del relativismo, pero más exactamente hay algo que la caracteriza, a diferencia de las sociedades anteriores. Una sociedad sin Dios es esta en que vivimos. No es un mal superficial o limitado geográficamente a algunos países, sino algo universal. Dios está ausente de la ciudad moderna. Dios ha sido desterrado, expulsado del corazón mismo de la vida de la ciudad. Y esto tanto en el mundo marxista como en el mundo liberal. Es un desierto de Dios. Basta mirar los afiches de nuestras paredes, las revistas, los diarios. Dios es el gran marginado del mundo moderno. Y esto aún entre los cristianos. No es de admirar que el ateísmo universal influya sobre los mismos cristianos. Es como una atmósfera que impregna, que penetra. Por todos nuestros sentidos aspiramos ese veneno sutil. Están en primer lugar los católicos de nombre, que van a la iglesia solo en las grandes fiestas. ¿Tienen ellos el sentido de Dios? Hacen algo, sí, por rutina, pero tienen el sentido de Dios. Es otra cosa, ustedes comprenden. No es lo mismo saber que Dios existe que tener el sentido de Dios. La prueba de que no es su conducta, que apenas se difiere de la de los incrédulos. Que los rodean, leen los mismos libros, van a los mismos espectáculos, tienen los mismos criterios. Si tienen hijos, solo se preocupan de su cuerpo, de su salud. Y si vemos a los católicos observantes, aquellos que van a misa, etc., vemos que también no pocos de ellos sufren una pérdida del sentido de Dios. Van a la misa, reciben los sacramentos, pero también en ello hay mucho de rutina. Recuerdan ustedes que San Pablo, cuando estuvo en el Areópago de Atenas, les dijo a los atenienses, ese que vosotros adoráis sin conocerle. Pues bien, ahora podríamos decir a tanta gente, ese que vosotros conocéis sin adorarle. Dios no es del todo olvidado, pero en el conjunto de la existencia, Dios no pesa, no actúa, no es alguien, alguien real. No es un ser personal, es una especie de abstracción descolorida. Tal es, católicos a veces se extrañan y podrían decir a los incrédulos, ¿cómo ustedes pueden vivir sin fe? Pero estos bien podrían responderle a esos católicos, si ustedes, ¿cómo no viven mejor con ella? El hombre moderno ha, pues, perdido el sentido de Dios. El sentido del hombre tiende a sustituir el perdido sentido de Dios. Las filosofías modernas, inmanentistas, los descubrimientos científicos han inflado al hombre, han fomentado su orgullo, su independencia, su autonomía. El hombre se siente ciclópio, prometeico, se hace centro de su interés, es el antropocentrismo moderno, todo en torno al hombre. De modo que el gran pecado de nuestro tiempo es la idolatría del hombre. Y esto, que es evidente en los incrédulos, se infiltra también en la Iglesia católica. Un veneno mortal, este del antropocentrismo. Esta inversión de valores, como si Dios estuviera al servicio del hombre. Como si el papel de Dios y de su Iglesia consistiera nada más que en contribuir al desarrollo del individuo y de la sociedad. Y por eso, el poco aprecio que hoy se hace de la alabanza, de la mística, tanto que decía Danielu, que el hombre de nuestro tiempo ha perdido el sentido de esa forma eminente de la admiración que es la adoración. Pues bien, preguntémonos nosotros, ¿tenemos el sentido de Dios? Dicho de otro modo, el ambiente paganizante no nos está infiltrando, no se nos está metiendo en nuestro interior. Luego de haber visto quién es Dios para el mundo de nuestro tiempo, incluso para muchos católicos, preguntémonos ahora, ¿quién es Dios en verdad? La razón y la revelación nos darán la respuesta adecuada. Dios es ante todo el trascendente. Es el misterio con mayúscula, es el inaccesible. A Dios nadie lo ha visto, dice San Juan. Hazme ver tu rostro, le pidió un día Moisés. Y la contestación de Dios fue categórica. No podrás ver mi rostro, pues ningún hombre puede verme y vivir. Por eso la inteligencia, más que captar, digamos así, todo lo que es Dios, lo capta en el estupor de la grandeza. Dios no es nada de lo que tú imaginas, decía San Agustín. Nada de lo que tú crees comprender es que tú comprendes. Entonces Dios no es eso. Conocer a Dios por eso es saber que no se lo conoce. Esto no quiere decir que Dios no puede ser en modo alguno conocido por el hombre, sino que señala la insuficiencia del Espíritu creado para comprender a Dios. Más lo conocemos por la vía de la negación que de la afirmación. Decimos que es infinito, o sea, no finito, que es inmenso, o sea, no tiene medida. Tanto que el Señor le dijo a Santa Catalina de Siena, yo soy el que es, tú eres la que no es. Y San Juan de la Cruz no vacilaba en escribir, toda la belleza, toda la gracia y hermosura de las criaturas, comparada con la belleza de Dios, es una extrema deformidad, un gran motivo de repulsión. Esto no es declamación, no es algo oratorio, es sólo la afirmación de la absoluta trascendencia de Dios. Acentuemos pues bien esto, Dios es el distinto, el separado, el santo, la majestad, aún en el cielo, rodeado por los ángeles que no hacen más que cantar santo, santo, santo. Pero esta noción no lo dice todo. Hay un segundo aspecto y fundamental de Dios. Ha querido ser Emanuel, es decir, también Dios con nosotros. Ese Dios trascendente, grandioso, separado, ha querido hacerse inmanente, ha querido meterse en el hombre, por la gracia sobre todo. Como dice el mismo Cristo, Si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada dentro de él. Morada. Es decir, Dios hace de nosotros su templo. Dios es amor, como decía San Agustín, Dios acaba siendo más íntimo que nuestra propia intimidad. En él vivimos, nos movemos y somos. Por tanto, para entender un poco bien lo que es Dios, debemos juntar estas dos cosas. El Dios trascendente es el mismo que me hizo, que me creó con sus manos de Padre, el que me recrea constantemente, el que me hace de su familia. Qué frase espléndida aquella de San Agustín cuando dice, y no resco, y no ardezco. Me horrorizo y me enardezco frente a Dios. Me horrorizo cuando veo que soy tan distinto de él, pero me enardezco cuando veo que soy su imagen, que soy su semejanza. Para esto Dios ha creado al hombre. Ha creado al hombre para alabar a este Dios, para hacerle reverencia, para servirle. Pero de esto, que es el segundo tema del principio y fundamento, hablaremos la próxima vez.